¿Sea falso? Disculpe la molestia, era que a mí me da pena, pero ¿será que le puedo tocar el pito? ¿Será que le puedo tocar el pito? ¿Será? No hombre, ¿será que le puedo tocar una vez hombre? No hombre, este mira, este mira, un saludito mira, nos vemos Disculpe la molestia, ¿será que le puedo tocar el pito? ¿Le puedo tocar el pito? ¿Una vez? ¿De qué va? ¿Una vez? ¿Le hablamos a la cámara? ¿Buena onda? Nos vemos ¿Será que te puedo agarrar el pito? ¿Será que te puedo pitar el pito? Este mira, este ¿Será que te puedo tocar el pito? ¿Será que te puedo tocar el pito? No, ¿solo una vez? ¿Solo una vez hombre? Este mira ¿No sabés que andabas pensando? Le hablamos un saludito a la cámara, la mira ¿Qué hago el pobo? ¡A la hora! Mano, ¿será que le puedo tocar el pito? ¡Claro, aquí está! ¡A buen limón! ¿Le vas a cambiar la acción? ¡A la hora! ¿Ya lo hizo? Salúdame la cámara, la mira con cariño ¿Sabe qué anda pensando usted? Hoy sí, hoy sí, hoy sí Hoy sí, nos vemos Tejito, Dios te bendiga Dios te bendiga, nos vemos Gracias, hay emociones A mí me da pena Pero, ¿será que le puedo tocar el pito? ¿Ah? ¿Sero una vez hombre? ¿Será que le puedo tocar el pito? ¿Qué? ¿Sí puedo? El pito Ajá, ¿este ve? ¿Este ve? Le hablamos un saludito a la cámara, la mira con cariño, mira Es una broma y hasta la otra cámara también Nos vemos, bueno, a ver ¿Sero una vez? ¿Sero una vez? No ¿Por qué no fue? ¿Sero una vez le quiero tocar el pito? Este pito, mire mano No sea mal pensado, hombre Le damos un saludito a la cámara, la mira con cariño ¿Sero? ¿Anda? ¿Mano? ¿Será que le puedo tocar el pito? ¿Será que le puedo tocar el pito? ¿Qué? ¿Ah? ¿Será que le puedo tocar el pito? ¿El pito es qué? ¿Sí? ¿Se lo puedo tocar el pito? Ay, sí, mi Dios mío ¿Este ve? ¿Este ve? ¿Verdad? Guay, eso lo quitaste de ahí Esa se le hagan un salito a la cámara, la mira con cariño Esa es una broma Esa Espérame, que te va a ver No, no, no No, no, no